3, 2, 1, tiempo Siempre me toca arrancar Yo que no tengo pelos en la lengua Voy a hacerte entrar en mi selva A ver si vos podés esquipsarte Como el sol y la luna despierta Estoy encerrado en la celda Quiero salir de mi conciencia Pero como hacer oído sordo A las voces internas En el juego pongo reglas Pero si se hacen leyes yo vengo Para romperlas Me toco un malmec volando Con Melmac ninguno puede rapear Esto es jerga Rapeo todo lo que sienta Y si alguien quiere hacerlo las preguntas argumentan Ok, ok, ok ¡Vamos, un agite para Andy! ¡Vos, vos! Y se lo damos en 3, 2, 1 Es verdad que vos sos de estos Que siguen una flecha Que ellos mismos el cielo se te echan Dudo que eclipsar se pueda Porque aunque yo sea un astro Nunca vas a ser una estrella Checa lo que Ando chilling suena bien Las clavo como quiero Eso lo sabés Lo bueno es que aunque respeto Como rapeas No necesito desmerecer tu level Pal mío hacerlo valer Escucha lo que Sonamos tan diferente Entro como quiero Suelto mis ideas Respeto mucho como el pibe rapea Pero entre respeto y miedo hay diferencias No te la creas Yo no me la creo No seas tan bruto Que si no te ejecuto Tengo un bulto detrás de todo el culto Vos hermano Sabes la diferencia Que tenemos los dos juntos Que vos para arrancar Necesitaste pensar 10 segundos Es la diferencia que hay Así que hermano Vos no me vengas a hablar de freestyle Yo me doy una pausa para respirar O si no miro más allá Y te juro que me doy una pausa Pa' levitar Última Tengo la última Mi música es una mercad Que después solamente disburca tu puta verdad En el Bumba voy a estar Habitar en soledad Porque sé que la luna se esconde Donde el sol le da Lo de merecer no lo marcaste Por eso tenemos un contraste No pensé 10 segundos antes Estaba tratando de prestar atención A lo que hablaste Somos distintos Por eso rapeamos sin filtro Yo rapeo Te extingo Vos no tenías ni un pelo en la lengua Pero ahora pareces un gato Y están todos de testigos Porque hablas siempre lo mismo Porque querés ser el mejor que el otro Arriba de un ritmo Porque necesitarías apreciar más el silencio Y no correr atrás de los ruidos Tiempo Batallón Última de cuartos GPL Enti Jurado a la cuenta de 3 2 1 Pasa GPL Un aplauso para Enti Gente Un aplauso para Enti Option 2 No Blamos Llob Chrete Gracias.